A dos años del terremoto, aún quedan cinco campamentos de emergencia en la región que no encuentran respuestas a sus problemas. Es por ello que un grupo de dirigentes de estas familias, a través de la ley de lobby, solicitó una reunión con la Ceremi de Desarrollo Social para encontrar una solución. Los distintos barrios de emergencia que existen, para entregar un petitorio donde estamos dando a conocer todas las necesidades del barrio. En esto nosotros les estamos pidiendo una fecha cúlmine donde ellos nos digan cuándo se van a hacer cargos de los barrios, porque en este momento estamos a la deriva. Según indicaron los dirigentes, aún las autoridades están esperando que se firme un decreto que define al Ministerio de Desarrollo Social como el responsable para concretar una solución definitiva para erradicar los campamentos de emergencia. Lo vimos realmente que va a ser un acercamiento de a poco, porque no la vimos con muy buena disposición en realidad. No la vimos pensando en realmente lo que son los casos sociales, a lo que ellos le llaman, cosa que ellos están catastrados como damnificados del terremoto que están insertos en los barrios de emergencia, que eran allegados y arrendatarios. Frente a estas declaraciones, la titular de Desarrollo Social de la región expresó que ese traspaso se realizará durante los próximos días, y con ello habrá más celeridad en la gestión para terminar con estos campamentos. Sí, nosotros tenemos que tener un traspaso formal, y ese traspaso formal lo que le he manifestado a ellos, que es en el mes de abril, en el cual hace interior a nuestro ministerio, como también nosotros el traspaso que vamos a recibir de la gobernación de Iquique, en razón del trabajo que tenemos que tener con ellos. Palabras que algunos dirigentes no comparten, y aluden a que la demora se debe a algo político. Nosotros lo que buscamos es la solución, hablemos, en el barrio Mirador hay un 85% que es de las dunas, el niño símbolo que tiene el gobierno de Chile, acá en Iquique, hablemos políticamente, por las horas que hay, que son 480 casas, saquemos los procesos de 12.000 votos. Estos vecinos sienten que han sido abandonados por el Estado, llegando incluso a recibir cobros desmedidos en el consumo de agua y luz. Estamos sumamente preocupados por esta temática que está pasando, y queremos saber quién realmente se va a hacer cargo de los barrios, para poder asumir todas las necesidades del barrio, y lo que está sucediendo dentro del tema, tanto del agua, de la luz, que son las problemáticas que nos están agobiando dentro del barrio, y temas que se van a tratar dentro del barrio, pero no nos dieron fecha culmina ni nada, solamente nos dijeron que en abril asumían la Seremia de Desarrollo Social. Se está pidiendo una repactación para esas familias que puedan repactar sus deudas, que ellos no tienen la intención de no pagar, pero sí quieren hacer una repactación y que se les dé la opción para que ellos puedan poder cancelar, porque igual nosotros tenemos montos muy elevados de agua, imagínense, familias que son de 3, pagan 40 y tantos mil pesos de agua, no sé cómo nos cobran el metro cúbico en realidad. Estos dirigentes esperan encontrar soluciones antes del 31 de marzo, plazo que la Seremi no definió. Ya en este mes yo estoy teniendo reuniones con muchos servicios, con muchas instituciones, en razón de también de lo que yo ya conozco, de lo que me han ido contando en el camino muchos dirigentes que se han acercado para ver comenzar en el mes de abril. Y te quiero repetir, nosotros estamos dando toda la celeridad con este compromiso, pero hay que cumplir administrativamente. Y es así como salieron estos dirigentes de esta reunión. Señora Mariana, la Seremi, no le dio ni una solución, lo dejó peor, porque ella va a hacer otra selección perjudicando a los casos sociales y a los arrendatarios de la época. No le dio ni una claridad, ni de fecha, nada, perjudicando a la población más que nada. Por otra parte, la autoridad espera poder reunirse con cada uno de los dirigentes de estos barrios de emergencia. Nos vamos a reunir con todos los dirigentes de barrio y no solamente con los dirigentes, sino que también con los pobladores, porque además queremos hacernos cargo, y como eso también es el mandato que tenemos, es hacernos cargo del trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Al parecer, aún queda mucho tiempo para poder ver erradicados estos barrios de emergencia en la región, a casi dos años de ocurridos los terremotos de abril del 2014.